En Onda Abierzo, tómate tu tiempo. En tiempos difíciles, alegría, ánimo, esperanza, risas. Alimenta tu alma y vive con el corazón contento. Reírse es algo natural, instintivo, beneficioso, bueno, para la salud, favorable, vamos, que no tiene nada negativo, sino todo lo contrario. Y quién mejor que la mismísima fundadora de la primera escuela a nivel mundial de la risa y fundadora de toda la filosofía de la risoterapia, Maricruz García, y el mismísimo vicepresidente de la Asociación Mundial de la Risa, Daniel Sicilia, para hablar hoy de un tema que les va como anillo al dedo, la risa. Muy buenas tardes, Daniel, Maricruz, Maricruz, Daniel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ¿nos respondéis primero a esa...? ¿Existe la palabra contentura o me la he inventado? A mí me gusta, la voy a aceptar y la vamos a asumir. Contentura viene de contento. Claro. Tengo mucha contentura. Mira qué contentura tienen esos chicos. Sí, a mí me gusta, me encanta, la vamos a asumir. La aplicamos, la aplicamos. Qué contentura tiene hoy. Se lo vamos a preguntar a la RAE. Mayra Dinares, qué contentura. ¿Qué nos dice la RAE sobre la risa? Precisamente para la RAE, para la Real Academia Española, la risa es movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestra alegría. ¿Cómo la definiríais vosotros? Sí, porque se queda corta esta definición de la RAE. Sí, debe tener ahí influencias reprimidas y estrechas. Le vamos a dar otra opinión, ¿vale? Venga, con eso contábamos nosotros. De estos 56 años que llevo a cuestas divinas, bien reídos, bien danzados y como gelotóloga por excelencia, que yo estoy encantada de ser digna de ello. Bueno, pues mira, que tome nota. Ya le hemos hecho algún escrito, ¿eh? ¿Ah, sí? Para que cambien, sí, con colaboradores nuestros que están trabajando muchísimo. Y, pues, allá vamos, ¿vale? Para todos, la risa es el sonido más perfecto y exclusivo del ser humano, por excelencia. Mueve todo tu cuerpo, todos tus órganos, todos tus sentidos, todos tus huesos, toda tu musculatura, todo tu cabello y todo lo que envuelve al perfecto y maravilloso cuerpo del ser humano. No solo la boca y otras partes del rostro, sino todo el cuerpo. Eso era antes, hasta que nosotros pusimos la escuela, fundamos la primera escuela y hacemos que saldrían. Y que eso se reían solo con la cabeza, no se reían con el cuerpo del cuerpo. Pues la risa es realmente, es exclusivo sobre todo del ser humano. No hay ningún animal que pueda emitir los sonidos que emitimos los seres humanos. ¿Las hienas tampoco? No, no, porque es un sonido. Bueno, me acuerdo de un trabajo que hicimos con el doctor William Frank, que es un estadounidense psiquiatra, que también en un momento nos encontramos hace muchos años en Madrid, haciendo un congreso internacional de la risa, y andaba intentando enseñar cómo se reían los chimpancés. Y yo le dije, bueno, son sonidos que se asemejan a la risa, pero la risa del corazón, la risa de poder, la risa por excelencia, es del ser humano. Ese ser humano, junto con la música, son legados que los dioses, los dioses de los dioses, nos han regalado el Padre, Madre, Creador, que yo siempre me encanta nombrarlo en todas, cada vez que abro la boca, ¿no? Entonces, la risa junto con la música son los legados por excelencia que tenemos los seres humanos. Y es muy importante porque tenemos la risa del corazón y la risa de los riñones, que es una risa de miedo, de descarga de tensión. Y la risa del corazón, que es la risa que concentra tu vitalidad, que es una frecuencia del amor y del poder, es un campo vibratorio superior al mismo canto incluso. Y la risa son ondas geniales, multidimensionales, bandas completas de un camino que va más allá de la mente humana. Entonces, la risa es la conducta más inteligente y más perfecta de un niño sobre todo, del joven que está buscando la vida y del sabio que ya se encontró el camino. Entonces, la risa es por excelencia donde el ser humano demuestra mucho más poder y más inteligencia en mostrar lo que es la risa del corazón. ¿Has dicho que la risa de los riñones es risa de miedo? Sí. ¿Qué significa eso? La risa floja será eso. Sí, la risa de descarga de tensión, la risa de quedar bien, la risa social, que te cuentan un chiste que apenas te dejan ni reír y ya te ríes para quedar bien. Sí, la risa de amenaza también es la risa de las suprarenales, de los riñones, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver eso con los riñones? Pues en la zona de los riñones es donde se libera, en las suprarenales se libera el cortisol, que es una hormona donde te crea el estrés, está relacionada también con la prisa, la rapidez, la inseguridad, el quedar bien. El miedo. El miedo, entonces está relacionada con los riñones, entonces está la risa de los riñones, de descarga de tensión, del quedar bien, y la risa del corazón, la risa de divina y sagrada, preciosa risa que te dice que hemos nacido para ser felices. ¿No será que tú te ríes con los riñones también? No tengo ni idea con qué me río. Es lo que te faltaba, es lo que te faltaba, Juan. Yo me río con ganas, no sé de dónde me voy. Muchas veces cuando tienes miedo, cuando tienes miedo te sale esa risa nerviosa, esa risa de descarga de tensión, esa es parte de la risa de los riñones. Sí, va incluido con el cortisol y la adrenalina, que están muy relacionados con la risa de ¡Ay, voy a quedar bien! O sea que... Sí, sí, sí. La risa, evidentemente, muchas veces ha estado reprimida. Todos nos acordamos cuando hemos sido pequeñitos, por ejemplo, en una iglesia durante un acto religioso, algo nos hace risa y no podemos reírnos, y cada vez eso nos lleva más a la risa, ¿no? No sé si por esta represión de la risa, el caso es que, dependiendo de la cultura, la que estemos hablando, evidentemente en Oriente es diferente que en los países latinos, la risa es muy diferente, ¿no? No sé si se hereda, si se pasa de generación en generación. Ojo, esto que estás diciendo es la clave de toda una historia muy grande y muy larga, ¿eh? Pero el guión es de Zairo Linares. ¡Ay, qué bonita, qué menos! Divina, alegre y divina. Pues fijaros que, mirad lo que hay ahí detrás, para que un sistema o una religión te haga esclavo de un comportamiento y de una actitud, lo primero que hace es anular tu risa. Cuidado. Anularla y extindirla, y si la pueden abolir totalmente mejor. Y entonces, en el momento que tú te haces esclavo, o te preparan para ser un esclavo, tanto a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual, lo primero que te anulan es la risa. Y entonces, en el momento que a una persona le quitan la risa, esa persona entrega su poder a otra persona. Entregas tu poder a otra autoridad, que no eres tú. Si tú con tu risa te sientes fuerte, libre y potente, poderoso y libre, pero como te quiten la risa, inmediatamente entregas tu poder a otra autoridad. Te vendes. Sí, sí, totalmente. Y hay muchas culturas que lo primero que hacen es quitar la risa a las personas. Y nosotros venimos de esa cultura, cuidadito, que hemos tenido un trabajo muy potente. Entonces, la voluntad, la inercia, te la quitan inmediatamente y te quedas totalmente anulado. Yo no sé lo que tendrá la risa, que incluso hablando de la risa, tú fíjate, llevamos riéndonos desde que hemos empezado el programa. La cintura. Mira, nos estamos riendo. Bueno, yo creo que nos reímos casi siempre. Yo creo que también. Bueno, hay otros días que hablamos de cosas de mal rollito y eso. Daniel, ¿y por qué y de qué nos reímos? Nos reímos de la vida, por ejemplo. Nos podemos reír por poder respirar, nos podemos reír por todo lo que tenemos. Ahora, yo lo que no entiendo es, sabiendo que la risa es una de las mejores medicinas que tenemos... ¿Por qué no reímos tan poco? ¿Por qué no reímos tan poco? Bien dicho. ¿Por qué no le ponemos, por qué, diríamos, no se le pone más énfasis, sabiendo que la risa nos da, nos acrecienta la paciencia, nos rejuvenece, nos ayuda en la digestión, nos quita el estrés, todo. ¿Por qué no ponemos energía y además es gratis? Porque normalmente, entonces... Todavía, 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 sí, sí, hasta que lo descubran que es algo tan bueno. Pondrá un impuesto sobre la risa. Y eso, y te hace libre, además. Entonces, ¿por qué realmente la gente no nos dedicamos a poner más energía en la risa? ¿Por qué no desarrollamos esa cualidad que tenemos? Y si no te sales naturalmente, se puede practicar la risa, la risa se puede ensayar. Porque para el cuerpo es lo mismo. Es como una risa cuando te sale espontánea, porque te hace, tienes alegría, o porque ensayas. Nosotros enseñamos a ensayar la risa. Y para el cuerpo es exactamente lo mismo. Los beneficios del cuerpo no entiende que una risa es ensayada o es espontánea. Pero es que además, después de una risa forzada, viene la risa espontánea. Y yo recuerdo, ¿os acordáis aquel taller de riso de la... ¡Ay, sí! ...queñito que hicimos aquí? Las dos o las tres de la mañana. Yo tenía un sueño de ver demonios. Y al principio empiezas con una risa forzada, pero al final te va saliendo suelta. Es una risa mucho más natural. Sí, sí, por eso. Y se convierte en una risa normal y corriente, como si te hubieran contado un chiste, como si hubiera visto una película, una comedia. Por eso es que... pero es como... la risa igual que cualquier... tú para tocar una guitarra, para tocar bien, tienes que ensayar. Y para reírte y que la risa te salga espontáneamente, también tienes que ensayar. Yo he visto cambios en las personas, pero en muy pocas horas. Que van a los talleres y... y a las pocas horas es como que se liberan de un montón de... lleguen apretaditos así, con muchos miedos. Y ya empiezan a jugar y... y a reírse y son otras personas. Y lo a gusto que se quedan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente es que... es una bendición la risa. Y después... hay también... hay gente por ahí que está llamándole risoterapia... a cuatro juegos. Y la risoterapia para... para mí realmente es una filosofía de vida. Algo que te ayuda a cambiar códigos, que te ayuda... a cambiar tu... tu visión de la vida. Y... mira, hay una anécdota. Hace poco... fue una chica ahí a Folgoso, que la habían puesto en estos trabajos para mayores. Y... y ahí a Folgoso fue a dar clases de risoterapia. Y las mujeres que... que van a casa muchas veces... les tuvieron que explicar un poco lo que era risoterapia, porque realmente... ¡Ay, qué fuerte! No tenían ni idea, porque claro, son animadoras y... bueno, les llaman risoterapia, ahora es como está de moda y... entonces es bueno que... que se formen, que se formen bien, porque realmente una cosa es hacer un taller de tres horas o dos horitas. Y otra cosa es... formar a la gente. Hay mucha gente que está formando a profesionales... y entonces la gente se siente perdida, como engañada, porque realmente para formar tienes que tener... para formarse realmente, yo creo, para mí lo mejor es que vayan con Maricruz, que es la que realmente sabe. Gracias, Daniel. Sí, sí, realmente... Y se aseguran un éxito en su trabajo, que seguro que lo van a tener bien preparados y bien formados. Maricruz, para finalizar con el tema que más te gustaría añadir antes de escuchar la leyenda de Daniela. Pues mira, la risa disuelve malestares, malos entendidos, molestias, es demoledora de las frecuencias nocivas, evita las envidias y el mal de ojo, y te limpia y te conduce a una vida plena y sana. Nos recuerda que nuestro trabajo no consiste en salvar al mundo, consiste en que seas pleno, alegre y agradecido, que somos héroes y heroínas resolviendo el laberinto del cielo en la tierra. Muy bonito. Ríete, porque hemos nacido para reírnos. Y ya lo dijo Mark Twain una vez, la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, que es la risa. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. La risa, la risa para todos. Además lo tenemos muy cerca para poder llevarlo a cargo, que es el no, el famoso de la risa, el folgoso de la ribera. ¿Cómo pueden contactar la gente con vosotros? Pues todos los que contacten, que son ya muy inteligentes, son personas realmente buscando cosas que tengan de verdad mucho poder, que potencien la voluntad del buen humor y el mal humor, y os voy a dar mi teléfono personal, mi teléfono, el teléfono de Maricruz, el 615 96 33 35. No lo dudes, llámanos porque aprovecha ese poder que tenemos con el tema de la risa. Y luego puedes abrir nuestra página web, que es www.maricruzgarcia.com Perfectamente. Estamos ahí para, ojalá, hagamos un grupo grande, grande, maravilloso, y riéndonos a todas horas, potenciando ese poder que tiene la risa, esa salud y esa vitalidad, esa abundancia. Y ahora sí, nos despedimos en corazón contento con la leyenda de Daniel Sicilia. Que hoy se llama El mundo de la risa. El maestro estaba de un talante comunicativo, y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la divinidad. Primero les dijo, Dios me condujo de la mano al país de la acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al país de la aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Entonces fue cuando me vi en el país del amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuánto quedaba en mí de egoísmo. Tras de lo cual, acedí al país del silencio, donde se desvelaron ante mí, asombrados ojos, los misterios de la vida y de la muerte. ¿Y fue esta la fase final de tu búsqueda? Le preguntaron. No, respondió el maestro. Un día, dijo Dios, hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo, al corazón del propio Dios. Y fui conducido al país de la risa. En Onda Abierzo, tómate tu tiempo.